hola a todos aquí Mr. Janatlan y vamos a comenzar con una nueva serie con otra nueva serie más bien que es super mario land 2 6 golden coins las seis monedas doradas quiero decir y si pase es como la secuela del super mario land y sin más y salió en el 92 y lo voy a subir los martes y los viernes y sin más que decir vamos a comenzar y si tiene 3 granuras de guardado puede escoger la y listo comenzamos con un nivel y listo bueno wow pillamos el champiñón y saltamos sobre el Goomba poin, poin, poin y poin como todo mario bueno en todo mario 2d tiene su tiempo límite sabes que es más curioso que las monedas no que se puede reconectar más de 100 monedas bueno paso de esa tortuga de ese koopa y tenemos el Goomba al lado ups casi lo pillo por poco vamos a intentar hacer una un poco de carrerilla y saltar listo pillé las monedas y ahí no que no los enemigos no tienen como unas formas extrañas y bueno las vidas no son bastante curioso las vidas no son y por cierto ahí se puede destruir los bloques como lo habrán notado no 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 entonces se entiende guau curioso los ladrillo se pueden destruir con con bolas de fuego No son super balls, sino bolas de fuego Y pillamos moneditas Money, 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 pa' mí Y... Entra ya Y saltamos Y listo Vencimos al Goomba Le damos al Koopa Y... Ya llegamos a la meta Y... Vamos a pillar No sé Y por cierto, ya no es hongo de la vida Sino un corazón de vida Y por cierto La zanahoria otorga Como una especie de gorra con alas Y sí, ya tenemos el minimapa Y ahí donde está el champiñón Ahí fue donde empezamos Aquí es donde... Bueno, las monedas no son como para vidas Y tenemos tres vidas Vamos a probar Por algo sanas Bueno Da igual Y si tiene un montón Pero bueno Este juego tiene una especie de minimapa El cual nos puede llevar a cualquier lado Ese no era precisamente donde quiero ir Aquí está la zona tortuga La zona Mario Y también está la zona calabaza Y ahí pasamos por una especie de tubería Bueno La zona macro La macro zona Y por supuesto La zona espacial Y vamos a pasar por este Y también La zona árbol Pero Lo haré en lo... Luego Y vamos a empezar con este nivel Y sí Este scroll Y ya verán La zanahoria Otorga como una especie de orejas De conejo Uy Que me acaban Que me la acaban de quitar Uy Uy Se estuvo cerca Point Champi Pa' mi Bueno Le quitamos las alas a los palagumbas Haciendo los guumbas normales Una monedita pa' mi Y una flor Como lo habrán notado Las estrellas no... No saltan ni nada por el estilo Sino que se quedan quietas Esperando a que... Esperando ser pilladas La flor de fuego Otorga como una especie de pluma En la cabeza a Mario Bueno Claro Después de todo Es de una... Plataforma Donde Es realmente De un solo color Bueno La flor Bueno La dejamos ahí Y hemos completado este nivel Este nivel Es más que todo Para farmeas Para farmeos La tubería Ahí es donde Uno va por la tubería La tubería Ahí es como una especie de atajo Bastante curioso Bastante curioso Al pasar de esta montaña Nos hacemos chiquiticos Bastante curioso, ¿no? Y... Y ahora Ya que hemos terminado de explorar Todo Ahí Nos encontramos en el castillo de Wario Ahí Es donde Se requiere Recoletar Las seis monedas Cosa que no No la tengo Porque a duras penas Estoy empezando El juego Empezamos por aquí Y... Terminamos Saltamos Saltamos ¡Wow! Ese topo Con nariz de taladro Casi me pilla Y listo Uy, la rana Hay enemigos Que hemos visto En los anteriores De Super Mario Pero Hay otros enemigos Que no se han visto En ningún Juego de Super Mario Ningún juego de Mario Como por ejemplo Esas ranas Al parecer Hizo su primera aparición En Super Mario Land En Super Mario Land 2 Toma Bueno La flor la dejamos ahí Bueno Por aquí no Hay algunos enemigos Que son muy Pero que muy extraños Toma rana Y ¡Flop! Saltamos Y listo Le p... Bueno Ahí necesitaría ser chiquito Para coger esas monedas Pero no Me voy a arriesgar No voy a dejar Que me golpeen Solamente por más Para recortar monedas Bueno Y ya Bueno No sé Poder entrecargarme Un enemigo O pillar una moneda Uy Bueno La campana De por sí No es obligatoria De... De tocar Pero Te dará Una especie De bonus Una vez que la toque Como lo habrán notado Anteriormente Como que voy a pillar La zanahoria Y eso es todo No se olviden de darle like Si les ha gustado este video Tampoco se les olvide suscribirse Si todavía no lo están Y tampoco se les olvide Activar la campanita Antes de despedirme Pueden enviarles saludos Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!